¡Hey! ¿Qué onda que tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos de YouTube? Espero que estén de lo mejor, que estén pasando una excelente mañana, excelente tarde o excelente noche dependiendo de qué hora estén viendo este video. Antes de comenzar, debes saber que el cubo de Rubik tiene 43,252,3,270,4489,856,000 posiciones de armado. Si no eres estudiante de una ingeniería, pero crees capaz de entender cómo funciona el número de Dios, puedes continuar viendo este video y al final podrás saber cómo es que se arma el cubo de Rubik con tan solo 20 movimientos. Actualmente el humano más rápido capaz de resolver el cubo de Rubik es nada más y nada menos que nuestro grandísimo amigo Lucas Ether, el cual puede dar solución al cubo de Rubik en tan solo 4.904 segundos, pero esto no es suficiente para el robot que se muestra a continuación, al cual se le hicieron varias pruebas y en todas ellas se mueve en un tiempo muy cercano al segundo. Es decir, si queremos vencer a estas máquinas, tenemos que ser máquinas. Empezaremos por decir que estos 20 movimientos para resolver el cubo de Rubik se le ha asignado el nombre de el número de Dios. Así es, el número de Dios. Con un equivalente a 35 años de CPU donados caritativamente por ordenadores de Google, un grupo de ingenieros, matemáticos y programadores estableció que se necesitan de 20 o menos movimientos para resolver cualquiera de las 43,250,200,3,274,489,856,000 posiciones del cubo de Rubik. A lo cual el resultado de este algoritmo, repito, ha recibido el nombre de el número de Dios. Debido a que un ser todopoderoso sería el único que podría resolver el cubo con una mínima cantidad de movimientos Y aunque desde los 90 se pensaba que el número sería de 20 No es sino hasta ahora que ha podido ser comprobado Y bueno, seguramente tú habrás pensado, vaya, cambio las pegatinas y ya está Pero no, cambiar las pegatinas no es oficialmente aceptado o no se ha aceptado oficialmente para armar el cubo de Rubik Sin en cambio, el número de Dios ha sido aceptada, válida para solucionar este rompecabezas o este puzle Que vaya, si lo traducimos, puzle es un rompecabezas Pero bueno, a estas alturas tú te estarás preguntando, ¿en qué consiste el número de Dios? Déjame decirte que para el número de Dios, cada solucionador del cubo utiliza un algoritmo ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver cierto problema En esta ocasión, el cubo de Rubik Un algoritmo puede utilizar una secuencia de movimientos para resolver la cara superior A continuación, otra secuencia de movimientos a la posición de los bordes intermedios y así sucesivamente Hay muchos algoritmos diferentes para estas 43 trillones de posiciones Que varían en complejidad y el número de movimientos necesarios Pero los que pueden ser memorizados por un mortal Félix Semdex Requiere típicamente más de 40 movimientos Se supone que Dios usaría un algoritmo mucho más eficiente Una que utilice siempre la secuencia más corta de movimientos Y a esto se le conoce como el algoritmo de Dios El número de Dios se ha demostrado que es 20 Si quieres saber la cronología del número de Dios A continuación te la presento Como podrás ver, la fecha empieza desde 1981 hasta el 2010 En 1981, Morwen Tistlet-White prueba que 52 movimientos bastan para armar el cubo de Rubik No es hasta ahora, en el 2010 Que Thomas Rockery, Herbert Kosyemba, Morley Davison y John Detringe Muestran que el número de Dios para el cubo es exactamente 20 Y bueno, después de todo esto, toda esta charla Toda esta palabrería que he soltado Toda esta teoría Te estarás preguntando ¿En qué consiste el número de Dios? Si lo sé, también me pregunté lo mismo después de investigar todo esto Pero bueno Si eres buen cubero Un gran speedcuber Debes saber que para armar el cubo de Rubik Se divide en F2L, OLL y PLL Para no hacértelo tan largo Armar el cubo de Rubik con el método principiante Te llevas cerca de 160 movimientos Para el método Friedrich reducido Te llevas alrededor de 100 movimientos Para el método Full Friedrich Te llevas de 40 a 60 movimientos Y con el número de Dios Te llevas tan solo 20 movimientos Ahora, después de toda esta plática Seguramente quieres los algoritmos Bien, pues no te quiero decepcionar Si bien te lo dije al principio Te voy a dar el código El cual lo estaré dejando en la descripción de este video Pero ojo Solamente te puede servir Si eres un programador O entiendes algo de lenguaje de programación Dado que este código Solamente se ha utilizado en máquinas Te estaré dejando el código aquí abajo Para que tú mismo lo puedas checar Te des cuenta Cómo es que se arma el cubo de Rubik Con tan solo 20 movimientos Y si crees que puedes implementarlo Adelante El código es todo tuyo Hasta aquí el video de esta semana Si te ha gustado Te pido me regales un like Te suscribas Y me dejes en la caja de comentarios Tu opinión sobre el número de Dios Lo conocías Habías escuchado de él Sabes de alguien que en realidad Lo implemente Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!